¡Hey! ¿Qué onda loquillos y loquillas? Aquí estamos en un nuevo gameplay de Ironside, en el cual el día de hoy tengo pensado jugar con la Chiapa Rino, que es como... podría ser como la sustituta de la Python, podría ser. He estado probando esta arma, la verdad que tiene un sonido exquisito, tiene una estabilidad muy buena, pero el daño no he llegado a comprobarlo muy bien, ya que no lo he usado bastante como para comprobar el daño en distintas distancias, pero es un arma que promete, la verdad. Para ser un arma que pegue duro, tiene muy poco recoil a comparación de una Python o a comparación de una Desert Eagle, la Desert Eagle se mueve demasiado, pero tiene muy buen daño, esta tiene muy buen daño y no se mueve tanto. Así que pues bueno, vamos a probarla, vamos al mapa de Mar, ya que es un mapa de corta distancia, nos va a venir perfecto para tener esta arma secundaria, ya que es recomendable tener esta arma secundaria en cortas distancias. Esta arma M4 Blue, no sé si recuerdan, me acaba de salir en una de las cajas que acabo de tirar por las recompensas que nos habían dado por la migración al servidor de Whipple Games. Aquí tenemos esta arma que la verdad está bonita, me gusta el diseño, es un diseño muy rudo, muy rústico, que se ve muy reforzado, se ve que es de metal poderoso y está muy bueno la verdad. Y tiene un acabado muy bonito en la parte de la garra, tiene como una parte de madera, está muy bonito eso la verdad. Pero bueno, aquí no importa lo bonito, si no importa qué tanto peguen y qué tanto balas de spinche Janshot Manco. Bueno, he perdido, ya vimos unas cuantas balas, dimos un headshot. Dimos otras balas, a ver qué onda. No, no le dimos, maldito fornitero. ¡Oh, shit! Bueno, ya son dos, ya dos forniteros no se puede. Le hice fornitero a los que brinca demasiado y Janshot se la pasa brincando como loca, pues también soy fornitero, cómo no, me cabe también el apodo, yo no me quejo. Y sí, como dato curioso, aquí no agarras como se llama, aquí no pierdes estamina cuando brincas. Creo que me acaban de disparar por la parte de abajo. Sí, efectivamente, me dispararon por la parte... Ok, me han comido todas las balas posibles del mundo. Esto se nos está complicando el asunto, no estamos haciendo nada de kills y aparte no tenemos tiempo para que capture el punto. Esto es jodido, la verdad. Por eso no me gusta jugar security point cuando estoy jugando, estoy probando armas. Buenísima, perfecto, muy buena, crack. Porque cuando estoy probando armas no estoy jugando en serio, simplemente estoy poniendo como un review de cómo yo usaría las armas y un review de cómo funciona esa arma en distintas circunstancias, ¿ok? Pero para hacer objetivos, la verdad que no estoy como para hacer objetivos. Bien, nos llevamos una kill, perfecto. Uf, uf, nos hemos comido demasiadas granadas. Bien, perfecto, muy buena. Uf, tengo que salir de aquí sí o sí porque nos van a empezar a rushar y yo no tengo nada de vida para defenderme. Le voy a dar la vuelta por la otra zona que es por la parte de acá, así que vamos a ir por la otra zona de acá. Let's go, aquí tenemos una mejor cobertura y tenemos una mejor visión por aquí. Van a ir por la parte de arriba, me gustaría más curia la parte de arriba. ¿Viene gente? ¿Viene gente por aquí? A ver, ¿qué onda? Uf, tremendo tiro se ha llevado. Tremendo tiraco, lo he puesto bien bonito en el pecho y todo. Creo que iba a ser headshot, pero no, no fue headshot. Bien, perfecto. Uf, el arma es buena, ¿eh? Me gusta el arma y el sonido que tiene, es exquisito. Oh, pensé que iba a ser headshot. No leí headshot, maldita sea. No sé muy bien en cuál es el punto de mira porque es como un cuadrito y no se voy a nada de apuntar. Igual vamos a probarlo. ¿Cómo es el cuadrito este? A ver, el cuadrito está ahí. Justamente ahí tiene que ser. Es como un tiro, como el cuadrito un poquito más abajo de la cabeza para hacer un headshot. Vamos a intentar dar un headshot, a ver qué onda. No, pues bueno, no. Yo creo que lo vas a tener que subir un poquito más para poder hacer el headshot. Bueno, de perdida da en el pecho, que es cuando lo tienes más grande el punto de tiro y no le das, cabrón. Vamos 6-4. Tampoco va a ser una partida de muchas kills. Y creo que vamos a perder la ronda si no nos ponemos las pilas y nos ponemos el punto. A ver qué onda. Creo que tenemos que capturar el punto. Van a ir por la parte de atrás, güey. La parte de atrás viene uno, así que yo cuido lo que ustedes capturan. Perfecto, muy buena, muy buena, exquisito. Muy bien, el punto en medio es un desmadre. Aquí no sé en dónde cubrir. Si me voy a quedar cubriendo la parte de burger o me voy a quedar cubriendo banana. Ok, creo que quiere destruir lo que sería el misil. Pero no lo voy a permitir. Oh shit, oh shit. Ok, estoy recarguando todo. Voy por la parte de arriba. Toma, perfecto. Tremendo tiro se ha llevado. Muy buena. El arma está bonita, güey. Me gusta demasiado el arma. Creo que va a ser mi primer arma secundaria que voy a sacar, loco. Ayúdenme por aquí. No leí ninguna bala. Madre mía, loco. Ni siquiera supe dónde quedó. Me perdí por completo. Ese dron no llega para acá. Iba a decir que no llegó para... Uy, sí llegó. Pero bueno, tenía la inmortalidad. Eso está muy bien. ¿Dónde está la... People? Uy, uy, uy. Tremendo tiro en la cabeza se ha llevado a este brother. Le desinstalé el juego prácticamente, ¿ven? Ok, perfecto. No. No. Ah, 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 ah. Ya, 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 ya. O sea, ahí doy los tiros más difíciles por los que tengo enfrente, no. Es una muy buena arma para practicar, la verdad. ¿Qué les voy a decir del arma? Uf, lo ha reventado este. No sé si por dónde. Perfecto. Muy buena. He llevado 90 kills con un arma secundaria. Creo que estaba haciendo las kills con el arma de... Perfecto. Muy buena. Tremendo. Ok. Estamos reventando con esta armita. Oh, y le faltó un tiro nada más. Me hubiera movido un poco la derecha y lo mataba. Tenemos el Blade Drone. Pero no sé si tienen el Leus. Espero que no tenga un Leus porque nos van a reventar el Blade Drone. A ver, ok. No tienen Leus. Bien, voy a tirar esto por aquí porque este yo creo que va a querer cambiar esa zona. Uf. Estos suelen tirarlo muchísimo por acá. Creo que nos van a rushar. Suelen tirarlo aquí. No lo tiran. Ok, muy bien. Mira, sí, sí, lo tiraron más o menos por aquí. Creo que va a venir uno por la derecha, güey. Creo que hay uno aquí en diagonal. Lo tenemos a las... ¿Cómo se llama? A las tres en punto, prácticamente. No, no, no. Que son las tres, son como las dos en punto. Toma. What the fuck. ¿Por qué no leí ni una bala? O sea, ¿hola? Ahora sí. Yo no entiendo. Ok, el hitbox de la mujer. Yo no entiendo cómo es, pero bueno. Yo me voy por aquí cerca. Oh, no. Te pasaste de verga, maldito Sandy Huelagán. Ok, este punto sí lo estamos perdiendo, pero yo creo que si tiro esto rapidito por aquí podemos ayudar un poquito el punto. A ver, a ver. Limpia, 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 limpia. Antes de que... No, perdimos, pero igual la skill me la llevo. A ver. Una, dos, tres. ¿Cuántos matamos? Nos hicimos una triple o una doble. No estoy muy seguro. Creo que hicimos una doble. Jueguen, loco. No están haciendo nada. El arma debería usar otros mods de juego para no perjudicar a mi team. Pero bueno, ¿yo qué les voy a decir de esto? Ok, tenemos en la parte de atrás. Bien, lo han matado. Súper cool. Muy buena. Vamos a recargar y salir. Let's go. Vamos a salir por aquí. A ver, ¿qué onda? ¿Qué onda por aquí? Tenemos team. Tenemos team. Tenemos team. Creo que habían matado a uno, ¿eh? Habían matado a uno por aquí. Me están persiguiendo. Me están persiguiendo. Serán perfecto. Muy buena. Tenemos una en la parte del punto, ¿eh? No, no, no. Ay, no le he ni una bala, maldita sea. Creo que tengo que bajar un poquito más la mira, ¿ven? Sí, sí. Estoy colocando la mira donde no es. Y eso nos pasa factura. Ah, maldita sea. Nos están rusheando el punto. Bueno, el respawn. Nos están rusheando. Nos han cambiado el respawn. Ya si perdemos la siguiente ronda, voy a empezar a usar la arma primaria para remontar un poquito y para probar un poquito más el arma, ¿ok? Creo que hay uno por aquí dentro. Ok, tenemos uno por aquí. Pero no, no le doy. No le doy las balas, loco. Estamos sentiendo por aquí arriba. A ver. No, por abajo. Ojo, ojo, nos han visto, nos han visto. Perfecto, no puedo tirar para adelante porque estoy solo. No puedo tirar para adelante. No se muere, no se muere. Han matado uno por acá, ¿eh? No sé quién lo ha matado, pero bueno. A ver. No hay nena por aquí. No sé en dónde está mi team. No sé en dónde es el respawn. Ok, perfecto. Se ha comido la granada de llena a este brother. No. Ah, mierda. Están rusheando. Están campeando por todos los puntos. Va a ser un poquito jodido este punto, la verdad. Yo creo que está... Ok, ok, ok. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué está pasando con el respawn este, loco? Creo que me van a obligar a cambiar de... ¿Cómo se llama? A cambiar de arma y ponerme un arma primaria, yo creo. Yo creo que así va a ser el asunto. Creo que hay un brother por acá. Oh, what the fuck, ¿por qué baje? No entiendo, pero bueno. Ahí por la parte de atrás. Perfecto, una asistencia. Le hemos quitado un daño suficiente muy considerable. Bueno, sin apuntar. Pues como que no va muy bien el arma. Eso sí, va mejor que una python. Tremendo. Uf, le hemos dado unos tiros muy ricos en la cabeza, ¿eh? Lo matamos, lo matamos. No, lo matamos, no, lo matamos. Ok, lo matan. Perfecto, mis compañeros los matan. Tengo que destruir ese hydra. Uy, verga, me destruyó a mi maldita sacudencia de hydra. Está muy bien puesto. Esta ronda la vamos a perder. Pues esa granada se la comen sí o sí. A ver, no se la comió. No, 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 no le cabeza. What the fuck, alguien tiró. Una granada por atrás, loco. Qué cabrón. Aquí estoy, verga, qué pedo. Acaban de matar un brother por aquí, man. Creo que hay un man cerca. A ver qué onda. Bien, perfecto, muy buena. Oh, shit. Tremendo, muy buena. Un rico headshot se ha llevado. Uy, quedan poco tiempo, eh. Creo que nos van a ganar con este tiempo que queda. No leí ninguna bala. What the fuck. Tenemos que entrar al punto porque no nos van a estar jodiendo los compadres. Así que quítate, por favor. Me ayudarías mucho si te quitaras, la verdad. Me ayudarías demasiado. Tenemos un brother por ahí. Creo que acaba de pasar. Y este man, yo creo que está esperando a que se le quite esto. Lo que sería la... Bueno, no. Pensé que estaba esperando a que se le quitara esto. Creo que estaba FK nada más. Tengo una recarga lenta, muy lenta. La people está por aquí. Hay que tener cuidado con eso. Tenemos un man por atrás. Por atrás, por atrás, por atrás. Vámonos. Está en un punto que no debería estar. Uf, uf. No, ya es una asistencia. Asistencia, asistencia, asistencia. No, mierda. Estaba rodeado, loco. Creo que el man se quedó por aquí. Ok, let's go. Lo hemos matado. Entramos al punto, entramos al punto. Uf. Han tirado Blade Runner. Nosotros también vamos a tirar Blade Runner para que no entran al punto. Let's go. A ver qué onda, a ver qué onda. Simplemente para que no entran al punto. Oh, espero que no me destruyan. Perfecto. No hice una doble. Perfecto. Muy rico, muy rico. No sé si sea buena idea entrar por aquí. Pero si ellos tiran eso, yo también lo voy a tirar para... Pues simplemente para contrarrestar el ataque que ellos tiran. No voy a tirar uno por aquí y otro por acá. Bueno, creo que por aquí atrás estaría mejor. Y ahora sí, estamos bien. Let's go. Ahora sí. Let's go, let's go, let's go. Creo que me voy a suicidar yo. Oh, oh, oh. Voy a hacer tiempo nada más. Perfecto, lo hemos matado. Me fácil. No, no, no. Oh, mierda. Bueno, me lo regresaron. Un ataque de drones. Tenemos drones por todos lados. Sigue el brother aquí adentro. La verdad que no sé. Pero bueno, me interesa ir al punto nada más. Let's go por el punto, let's go por el punto. Hay un man por la parte de arriba. Sí, sí, se está por la parte de arriba, brother. Sí, sí, let's go. Vamos por el punto mejor. Bien, muy buena. La parte de arriba. Creo que lo maten. No lo he matado. Van a ir por aquí, supongo. Dicho y hecho. Viene por aquí. Muy buena. Bien, perfecto. Tremendo. Y creo que la parte de arriba viene uno. Tengo un poquito de cuidado con eso. A ver, ¿qué anda con eso? Ok, ok, ok. Let's go. Muy buena, muy buena. Ocupo que entren al punto. Nada más voy a tener ayuda en mi squadron. Así que con ese va a ser suficiente, imagino yo. Let's go, let's go, let's go. Uy, uy, uy. Están comiendo una cantidad enorme de granadas. Aquí el asunto está feo. Uf, nos han metido la molotov. Voy a intentar agarrarlo. Estoy agarrando puntos. Verga, me ha matado la pinche molotov. Es una muy buena molotov la que pusieron ahí. Entren al punto, entren al punto, locos. No, creo que ya perdimos la ronda. Efectivamente hemos perdido. No, no. ¿Ganamos? No, perdimos la ronda, let's go, man. Perdimos la ronda, ni modo. Y bueno, loco. Después se intentó remontar, pero al parecer no se pudo. Pero ya vimos que el arma esta está interesante. Está muy buena. Tiene muy bien. Porque siempre digo bien. Está muy buena. Tiene un buen control. Tiene un buen daño. Tiene buen rango. Eso sí, la mira. No sé para dónde tengo que apuntar. Pero suelo fallar muchas balas cuando intento dar la cabeza. Como que le tengo que a veces dar para abajo, otras para arriba. No sé, es demasiado loco. Pero bueno, es un arma muy buena que la recomiendo sí o sí. Me gusta demasiado. Creo que va a ser mi primera secundaria en oro. Pero tenía pensado subir lo que sería la Glock. Pero no, creo que esta me convenció más. De hecho, vamos a ver cómo se miren oro esta arma. Se ve interesante. No tan bonita como otras armas, pero se ve muy bien. Si yo hubiera cambiado el color de esto, estaría perfecto. Pero bueno, nos quedamos con esto nada más de oro. Está muy bien. Y bueno, locos, pues sin decir nada más. Yo me despido. Nos vemos en la próxima. Y chao, chao.